El indio Mamián Franklin Ruggeli Mamián Mamián nació en el resguardo huachicono de la Vega Cauca el 29 de noviembre de 1997. Es hijo de Guillermo y Gladys. No tiene ninguna hermana. Desde febrero del 2020 guarda capilla en el pabellón de extraditables por un crimen que no cometió, por no ser quien dicen que es y por llevar el primer nombre y los mismos apellidos de una pareja que el 11 de agosto del 2012 asesinó en inmediaciones de Quito, Vereda, Sevilla, al ciudadano ecuatoriano José Vicente Alvarada. El indio Franklin Ruggeli era en ese momento un adolescente estudiante de la institución educativa agropecuaria Llanaconas a muchos kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Pero el policía Wilmer Pulla Aulestia, quien realiza la investigación en el sitio, le bastó con averiguar en casa de Miriam y Alberto Mamián Mamián, hermanos de los victimarios que bebían con el oxizo en el andén de la casa, y con el solo dato de cómo se llamaba, elevaron el proceso y pasaron la noticia a Interpol, y como uno de ellos se llamaba Franklin, el homónimo colombiano quedó para ser capturado y extraditado al Ecuador en el primer retén policial donde le pidieran la cédula. Nuestro Franklin no tiene hermana, y esos Mamián Mamián que viven en Quito tienen el apellido y los nombres que miles y miles de descendientes de los llanaconas de Belalcázar optaron por acoger para identificarse. Se trata evidentemente entonces de un homónimo, pero hacerlo valer ante la Corte Suprema es un imposible. En nuestro país, de acuerdo a la justicia cuasi gringa que nos rige, ante los pedidos de extradición, no pueden, ni los jueces, ni la Corte Suprema colombianas, investigar sobre la veracidad o no de la acusación por la cual se pide a un nacional en extradición, y se adopta, injusticia de injusticias, la verdad o mentira decretada desde el extranjero, sin comprobarla siquiera y mucho menos cuestionarla. Obviamente, Franklin Ruggeli, detenido en Bogotá desde febrero del 2020, donde había ido a buscar trabajo, no ha tenido con qué pagar un abogado que lo defienda. Y ni a Vicky Dávila ni a Julio Sánchez les interesa la historia del indio Mamián para elevarla a los altares. Y ahora, el indio espera en la picota que la Corte le conceda la extradición y Petro la decrete.